¿Qué expectativas tienen con estas nuevas medidas económicas? La verdad que le tengo mucha confianza, soy, podría decir, amigo personal de Sergio, lo conozco hace mucho tiempo, hemos militado juntos, nos ha ayudado cuando fue directivo de la ANSES, cuando fue jefe de gabinete, hemos tenido charlas siempre mientras él fue parte del Frente Renovador y ahora en el Frente de Todos, así que para nosotros es una oportunidad interesante, importante y creo, lo vamos a acompañar obviamente, los intendentes del Conurbano, de la provincia nos juntamos y vamos a charlar con él y que sepa que lo vamos a acompañar y pensamos que es una oportunidad para reconstruir el gobierno y para volver a ese camino que el Frente de Todos se propuso en el 2019, que fue el compromiso de ese proyecto político, económico y social, y me parece que es una oportunidad buena, así que obviamente le deseo lo mejor, porque lo mejor que le vaya a él nos va a ir bien a nosotros, y me parece que en eso hay que pensar en conjunto.